Los animales son seres vivos y el trato hacia ellos debe basarse en el respeto, solidaridad, compasión, ética, cuidado, la prevención del sufrimiento, en la erradicación del cautiverio y el abandono. La evolución de las mascotas dentro del núcleo familiar ha mejorado bastante, yo creo que principalmente el acompañamiento y el día a día de las personas ahora, en su trabajo, en sus estudios, ha hecho que las mascotas se vuelvan algo muy importante en el núcleo familiar. Inclusive muchas personas ya no tienen núcleos familiares grandes, ya no tienen cuatro o cinco hijos, sino que muchas veces tienen uno y dentro de esos, ese hijo es la mascota. Entonces se ha vuelto parte fundamental de las familias, tanto gatos, perros, ratones. La persona responsable o tenedor de ellos debe asegurarse como mínimo de que el animal no sufra hambre ni sed, que no padezca de manera injustificada malestar físico o dolor, que no le sean provocadas enfermedades por descuido o negligencia. La conciencia y el mantenimiento de los animales ha mejorado bastante, ya las personas, por ejemplo, inclusive en el mismo municipio genera campañas para la esterilización, para el buen mantenimiento y vacunación de las mascotas. Y eso ha fomentado que dentro de los mismos hogares sean más conscientes del manejo de la salud, de los planes de sanidad, de los cuidados y han aprendido a hacer y a entender los animales. O sea, realmente cuando un animal amanece cabizbajo, un animal no quiere comer, cuando un animal, o sea, ya el lenguaje corporal y el lenguaje que expresan las mascotas ya lo entienden mucho los propietarios. La ley 1774 establece que los actos dañinos y de crueldad contra los animales que no causen la muerte o lesiones que afecten de manera grave su salud o integridad física, serán sancionados con multas de 5 a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Desafortunadamente, todavía se ven casos en los que la gente indiscriminada tira los animalitos o consiguen una mascota porque es de moda, porque en este proceso de pandemia hay tiempo de cuidar una mascota, pero lo que no saben es que el tiempo de pandemia también se acaba y los cuidados y los requerimientos de las mascotas muchas veces se ven rezagados. Entonces, cuando ya empieza el día a día, el trabajo, cuando ya empieza nuevamente el proceso de volver a trabajar, las mascotas se quedan solas, las mascotas ya no salen a caminar, las mascotas no tienen ejercicio y es un proceso de estrés al cual se somete una mascota encerrada todo un día en un apartamento, encerrada en un balcón y eso es maltrato. Realmente, no solamente está la parte física de pegar, de abandonar, sino de acompañar una mascota, que es la parte más importante también. No someterlos a condiciones de miedo o estrés y dejarlos comportarse de manera natural son parte de los aspectos que debe tener en cuenta a la hora de hacerse responsable de un animal. Cuando se adquiere una mascota, se adquiere una responsabilidad, porque esto es un niño, esto es un bebé, que realmente se queda bebé, se queda bebé muchos años, son animalitos que pueden estar acompañándonos 10, 15, 20 años, ¿cierto? Entonces, en ese proceso de responsabilidad y de tenencia, hay que mirar a largo plazo todo lo que implica, planes de salud, guarderías, adiestramientos, acompañamientos, para que ellos a futuro no se vayan a ver abandonados, abandonados, porque es que desafortunadamente el mayor, una de las mayores complejidades que tienen ellos es que los abandonan. Lo más importante desde el principio, cuando uno adquiere la mascota, es la paciencia, porque estos son niños, estos son bebés que van a hacer travesuras, que van a hacer, desafortunadamente requieren atención, requieren tiempo. Entonces, las mascotas no son animalitos o juguetes que se van a quedar quietos, no son animales o cosas de decoración. Entonces, muchas veces los dejan solos más del tiempo que necesitan y pueden encontrar que dañaron un mueble, que mordieron una silla, que volvieron a la casa, ¿cierto? Entonces, es aprender a entenderlos, aprender, tomarse el tiempo de entrenar qué es lo que quieres con tu mascota, dedicarles a lo que tienes, ansiedad y necesitas ejercicio, actividad física, para no entrar en esos estados de estrés donde muchas veces tiran la mascota y la sacan de la casa porque no pueden, ¿cierto? Entonces, lo principal es sacarle el tiempo donde se puedan conocer y en caso tal de que definitivamente no era lo que esperaban, porque muchas veces esperan un animal muy juicioso, muy quieto, muy pequeño, crecen lo que no debía, tienen más energía de lo que ellos pueden aguantar. Hay hogares de paso, ¿cierto? Hay muchos medios o canales de las redes sociales donde se pueden comunicar y donde hay chats específicos por razas ya, donde se pueden ayudar o muchas veces regalar animales, entrar en adopción, sin necesidad de llegar a un punto extremo de tirar una mascota afuera. ¡Gracias!